El almacén 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 Buenas tardes, soy Juan Bustos Quezada, dueño de este almacén junto con mi señora. Nosotros estamos trabajando el año del almacén desde hace 27 años, poco más. Originalmente el que empezó con este almacén fue mi suegro que lo comenzó cuando mi señor era niña, hace 52 años, aproximadamente 53. En el tiempo que el negocio era de mi suegro obviamente la infraestructura era muy diferente. Estas cajoneras antiguamente se usaban para vender azúcar, poroto, lentejas ahora está con otro tipo de mercadería más bien como para almacenar en ese tiempo se metía la puruña y sacaba uno al arroz que se vendía suelto, ahora viene todo envasado cuando empezamos a trabajar el negocio acá se podía vender abarrotes, frutas, verduras y licores antiguamente antiguamente vendíamos licores como había dicho y la compañía nos tenía una punta de lanza con un letrero luminoso que decía escudo entonces la gente ubicaba el negocio como el negocio del escudo nosotros decidimos ponerle por eso porque era algo característico del local ponerle almacén el escudo después ya se llevaron el letrero porque ya nos vendíamos licores pero quedó el nombre de fantasía ahí 170 algo más 200 gracias una de las cosas que se vende bastante es el cigarrillo y la cecina entre los cecinos el queso el salame el jamón